Intercity Media Juan Carlos Salcedo Gómez ¿Cómo le va, mister? Muy bien, trabajando sin parar Para empezar la pretemporada cuanto antes Y terminando lo pequeño que falta Mire que jovencitos que son ¿Cuántos años tienes, Adrián? Yo tengo 23 Ahora un poquito ya los 24 Somos del 95 ¿Cuándo cumple los 24? El 14 de septiembre Está en nada ¿Y tu titulación cuál es? Mi titulación es el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte En la Universidad de Alicante Y ahora justo acabo de terminar el máster En Prevención y Redactación de Lesiones Deportivas En la Universidad Católica de Valencia Ahí está, toma tú Por preguntar, ¿viste? ¿Poisés, y tú? Yo tengo 23 Mañana cumplo 24 ¡Hombre! Ahora voy a pensar que te lo regalo Don Santiago García Que es el camarógrafo Y soy el grado de Actividad Física y el Deporte En la Universidad de Alicante Éramos compañeros Y también estudié el máster de Redactación y Prevención de Lesiones En la Universidad de la Pélica de Valencia ¿Eras compañeros? Sí, en los dos Y en la otra también Y bueno, me llamó Juanqui Y aparte que me apetecía trabajar con él Que hacía tiempo que no lo hacía Y me ilusionaba hacerlo con él Ya tenía alguna posibilidad pero no se dio Y en este caso se ha podido dar Me ilusiona, me ilusiona el proyecto Me gusta Es cierto que en fútbol femenino va a ser mi primera experiencia Eso es otro aliciente más Para que me ilusione Y aquí estoy Una nueva experiencia, una nueva oportunidad Un nuevo desafío también Eso es, un nuevo desafío Y con muchas ganas Con muchas ganas Aparte lo veo un desafío bueno Y que vamos a ir hacia adelante muy bien El fútbol femenino del Intercity va a tener El equipo senior Va a tener el equipo cadete En un principio se decía Vamos a ver si lo podemos hacer Y creo que ya está hecho Le pido después que me confirme esta información Y el equipo sub-12 Y me dijeron que puede haber una sorpresa más Puede ser, puede ser Puede ser Pero a ver Usted dígame si o no El equipo senior Ajá Sí, sí, sí El infantil cadete Es que mezcla las dos categorías Correcto Y el sub-12, sí Sí, vale ¿Puede haber sorpresa? Puede haber sorpresa Bien A ver, me gusta cuando me dejan así Ta-ta-ta-tan Expectante Y dentro del equipo senior Lorena ¿Tú vas a hacer la aficio? Sí Sí, la aficio Joder, disculpe ¿Cuántos años tienes? Llevo 21 ¿21 años? ¿Y la aficio cuándo? Bueno, acabo de terminar la carrera ¿Cuándo? Así que experiencia laboral poca Pero con muchas ganas de empezar y poder ayudar en todo Pero ganas muchas Sí Porque te veo entusiasmada, te veo bien Sí ¿Y tienes algún contacto con el fútbol femenino? Bueno, la verdad que he tenido poco Pero es un tema que es muy interesante y me apetece adentrarme en él Y este grupo, este par de amigos llega al Intercity para hacerse cargo de un equipo de fútbol femenino ¿Qué experiencias tienen en el fútbol femenino? Yo en el fútbol femenino tengo mi periodo de prácticas que realicé en el máster con el Elche Que toqué tanto masculino como femenino, sobre todo categorías inferiores ¿Y tú? Yo no, yo en el femenino no he tenido la suerte de estar, pero estuve haciendo las prácticas en el Elche de balonmano Y he estado muchos años jugando al fútbol y entrenando en el barrobrero Yo empecé en escuelas Yo también soy monitor deportivo, trabajo en un colegio y en un polideportivo Y bueno, yo empecé en colegio, compré Benjamines, Benjamines, colegios como Carmelita, Jesuita, el colegio europeo En las escuelas deportivas San Vicente Y bueno, fui adquiriendo una pequeña experiencia y estuve en el Alicante con un Benjamín A Estuve, eso fue mi primera etapa en el Alicante Estaba en el Hércules, con pequeños y nada Y ahí fui creciendo hasta llegar a, bueno, a equipos como otra vez el Alicante Consiguiendo un ascenso a primera regional En Campello también he estado, en el Llobe Y bueno, y hasta aquí ¿Por qué fisio? ¿Por qué te gusta tanto la profesión que acaba de terminar? Bueno, pues me gusta porque es una profesión que ayuda mucho a los demás Y sobre todo, darles una mejor calidad de vida a las personas Y en diferentes ámbitos y problemas que puedan tener Y entonces me parece muy interesante La situación de Lorena, Mister, es muy similar a la situación de Lister City Gente joven, gente con ganas, gente con entusiasmo Que quiere hacer cosas importantes Y encuentra en el Lister City el lugar indicado para poder canalizar todas esas energías positivas Así es, es la que me va a salvar la vida toda la semana Intentarlo ¿Cuántas chicas van a tener en el Senior? Pues estamos, falta cerrar alguna Porque estamos ya cerrando plantilla Pero quiero tener unas 20 jugadores en plantilla ¿20 jugadores en el Senior? ¿Y se va a jugar en qué categoría? Segunda regional ¿Desde abajo? Desde abajo, hay que empezar desde abajo Porque no hemos podido empezar más arriba Pero a luchar por el ascenso Así de claro Usted sabe que en Lister City Si se compite es para ascender Después la pelotita decidirá Pero cuando se entra, se entra a ganar Eso usted lo sabe Sí, el trabajo y el objetivo es el ascenso a Primera Regional Trabajaremos y competiremos para ello Pero luego falta lo que dice, que la pelotita entre, que todo ruede y que todo se compagine bien Lo primero agradecer a Juanqui, que ha sido el que ha contado conmigo Que es el entrenador Y nada, una oportunidad muy buena de ir creciendo Y un proyecto muy bueno Así que a seguir, a ganar y esperemos el año que viene estar en una división superior Adrián, ¿y tú cómo llegas al Lister City? Yo llegué a través de vía de Juan Carlos Que es el entrenador y de Moisés Que contactaron los dos conmigo Juan Carlos contactó con Moisés y Moisés contactó contigo Sí, justo Hicimos ahí y ya para empezar, para hacernos cargo del equipo De la preparación física Porque nos decía, recién dialogamos con el entrenador Y nos decía que 20 chicas va a haber en el equipo Justo Entonces trabajo o van a tener, ¿eh? Además las chicas, desgraciadamente, suelen sufrir más lesiones O sea que vamos a estar trabajando bastante La preparación física para un equipo con pretensiones Tiene que ser muy bien planificada Muy bien ejecutada Y te diría, hasta inteligentemente planificada Porque me imagino que habrá por ahí algunos bajones Justo Y hay que analizarlo con la temporada No sé si estoy hablando cosas que no te respondo No, no, estoy hablando muy bien La cuantificación de la carga la hemos hecho Basándonos en lo que nos decía Juan Carlos De qué grupo va a venir con nosotros Porque antes de hacer una progresión de la carga Debemos saber qué clase de jugadoras vamos a tener Si tienen una buena preparación o no Pasar del punto de partida Y el punto de meta al que queremos conseguir ¿Y tiene algo que ver también el segmento En lo que respecta a edad, Moisés? ¿En la planificación? Sí, o sea, y sobre todo con las mujeres Tenemos que tener mucho trabajo de prevención Porque sufren muchas lesiones de rodilla, de cadera Y queremos sobre todo llegar a la mejor condición física posible Con el menor número de lesiones En el Mundial de Fútbol Escuché un comentario En el relato de un partido que decían Todo el mundo pregunta qué diferencia hay entre el fútbol masculino Y el fútbol femenino Y el comentarista decía Yo les voy a decir uno No he visto a ninguna jugadora a lo largo de todo el Mundial Fingir una lesión Ni fingir una falta O sea, en ese sentido son más sinceras En un terreno de marcar diferencias Que a mí personalmente no me gusta Sí, sí, son más sinceras Eso que tú me estás contando Yo también lo vi Y sí, yo he visto fútbol femenino Desde el Mundial Y me ha llamado la atención Y yo me he dado cuenta de esas cosas En ese sentido sí que son más sinceras Los hombres, bueno Es un deporte del fútbol Que llevamos practicando toda la vida Durante muchísimos años ¿Cuándo comienza la pretemporada? ¿Cuándo comienza la trabaja? El 26 de agosto Lo que pasa es que ya Los dos preparadores físicos Están mandando la tablita Para que no lleguen muy mal al principio Porque todo el verano Que ya están de vacaciones Pero para que lleguen bien Ya han preparado todo Me han enseñado ya el trabajo Que les van a mandar Para este mes Y nada, empezar a trabajar ya Lorena, como físio ¿Qué tiene que tener en cuenta Una jugadora que ya se ha comprometido En este caso con el Intercity Y que sabe que dentro de poco tiempo Comienza la pretemporada? ¿Hay algún cuidado de anestesiar o no? Pues sobre todo Vigilar mucho El no lesionarse Porque es muy importante Ya que Claro Si empiezas una lesión Antes de pretemporada Ya luego Vas a remolque Y sobre todo eso Intentar cuidarse lo máximo posible Y hacer los ejercicios De la forma biomecánica Mejor que se pueda Y sobre todo Pues eso Cuidarse mucho Para no comenzar con Entre comillas Con mala pata La pretemporada Correcto A mí me encanta Me gusta mucho saber Qué le dicen En la familia Vuestros familiares ¿Qué te dijeron? Adrián Con el equipo Oye que voy a estar De preparador físico En un equipo femenino Se alegraron un montón Lo primero es que se alegraron un montón Lo segundo Que me dijeron es Has tenido mucha suerte Porque ahora justo Está empezando a explotar Este sector Sobre todo el fútbol femenino Estamos viendo Como el Atleti y Barça Juntó No sé si eran 60.000 personas Entonces Estamos viendo Como está Tiene una repercusión Y que hayan contado Con nosotros Para esto Pues se alegraron Inmensamente ¿Qué te dijeron? Mis padres igual Mi padre siempre está Muy ligado al fútbol Ha sido entrenador Mi hermano ha jugado Toda la vida Y lo ven como Una oportunidad muy buena Un club Que se ha formado hace poco Pero con un proyecto Muy bueno ¿Cuántas jugadoras Piensa tener En el equipo senior? Unas 20 jugadoras ¿Y cuántas tienes ya? Puf Aproximadamente Unas 16 Por ahí Falta poquito Falta poquito Falta una bebida Las cuatro que quedan Siempre suelen ser sorpresas Estamos rizando el rizo Ya Estamos buscando La noticia bomba La noticia bomba Estamos buscando ¿Cuatro bombas o...? No lo sé No lo sé Ahí no te puedo ayudar Porque ni yo lo sé Ni yo lo sé Porque eso Ángel A veces hasta me da la sorpresa a mí Dígame algo O he ido mal el vídeo No, no, no No estoy diciendo la verdad Si no A veces Ángel Me encuentro yo con la sorpresa O a veces se la he dado yo a él Pero Ahora Estamos ahí Pues Trabajando mucho En conseguir Tres, cuatro jugadoras Que ya Conformen a este pedazo de plantilla Que estamos formando ¿Cuál sería el campeonato De ustedes En lo personal? Uf Seguir creciendo como profesional Eso es Lo que quiero Sobre todo conseguir con esto Conseguir una buena experiencia Y seguir muy vinculado a este club Ya que Si me ha dado esa oportunidad Cuando Supuestamente aún no eres nadie Pues Seguir apostando por ellos Aunque llegasen Cosas de otros sitios O sea Al final siempre te vinculas a un club Porque te ha ofrecido un cariño Yo creo que es De Bien agradecido Ser recíproco con ellos Entonces Me gustaría alcanzar Una buena división Con este club Por ejemplo Puede ser un buen trampolíparo Claro ¿Y Moisés? Yo sobre todo la experiencia De poder trabajar con el fútbol femenino Que nunca la he tenido Y la verdad que me resulta muy interesante Y poder disfrutar Del mundo del fútbol Y poder dedicarme a ello Que es el deporte Que realmente me gusta Y bueno Y la preparación física Y la redactación Pues Poder Ir aprendiendo Y Y ahora Estar todos los años Que se puede aquí Me da la sensación Que en la parte física Y en la readaptación Del equipo senior femenino En el club de fútbol Intercity Vamos a tener A Batman y Robin Lo de Batman Ustedes dicen ¿Quién es Batman y quién es Robin? Yo no me voy a meter en esa En esa nueva meta Chicos Bienvenidos al Intercity Sangre joven Mucha ilusión Mucho entusiasmo Creo que son elementos Fundamentales Para un club Que quiere crecer Porque el club Quiere crecer Pero ustedes también Correcto Tienen un objetivo en común Que van a ir por ellos De eso estoy seguro Suerte Muchas gracias Muchas gracias